Hoy inició la Semana Universitaria del Plantel Justo Sierra, donde se ofertan a los estudiantes y profesionistas de Riverdín conferencias magistrales de acuerdo a cada carrera, que incluye licenciaturas e ingenierías, además de un espacio para sus carreras técnicas. La Universidad Justo Sierra, su misión es formar profesionistas íntegros y comprometidos con la sociedad. Es por eso que la universidad desde hace 15 años organiza lo que es Semana Universitaria. Y sobre todo, nosotros invitamos a conferencistas a nivel que nos visitan de diferentes estados de la República. Generalmente son gente experta en cada área o en cada disciplina. Y sobre todo, el mensaje que yo les mando a través de este medio de comunicación a nuestros alumnos es que disfruten Semana Universitaria. El rector afirmó que la Semana Universitaria se posiciona como una de las mejores en su tipo en la zona media y es parte de la identidad que tienen los estudiantes de la institución y su compromiso con su desarrollo profesional. También nuestra Semana Universitaria da pie a la convivencia estudiantil entre todas nuestras instituciones hermanas. Y sobre todo, nosotros cumplimos cabalmente con nuestro modelo educativo, que es un modelo constructivista, donde el alumno es el responsable de su propio conocimiento. Y es por eso que en esta Semana Universitaria fortalecemos mucho, que el alumno aproveche su Semana Universitaria, participe activamente. Y sobre todo, algo muy importante, que pregunte. Tenemos que hacer hincapié en estas palabras. Tiene que preguntar, tiene que participar, tiene que ser activo. Nuestro alumno universitario, sobre todo, que participe y sea activo, repito, en cada uno de los talleres y conferencias que vamos a ofrecerles desde el 25 de mayo hasta el 30 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!